El silencio que pesa, que no se por qué está Es como un muro invisible que nunca me dejará Las noches pasan lentas, se luce mi piel Y aunque todo parece calma, albanto duele Sin saber por qué El aire es tenso y cada respiro me cuesta más Es un peso que no entiendo, que no me deja avanzar Sin razón, sin sentido, el vacío me arrastra Me joga en su marea, no hay respuestas Solo preguntas que no tienen fin Porque este dolor que no me deja vivir El espejo me devuelve una mirada vacía, pero no sé quién soy Los días son todos iguales Y nada parece temer hoy El tiempo sigue su curso Pero dentro todo está igual Sin una chispa, sin un motivo que lo pueda cambiar Sin razón, sin sentido, el vacío me arrastra Me joga en su marea, no hay respuestas Solo sombras que me siguen aquí Porque este dolor que no me deja vivir El espejo me devuelve una mirada vacía, pero no sé quién soy Los días son todos iguales Y nada parece temer hoy El tiempo sigue su curso Pero dentro todo está igual Sin una chispa, sin una chispa, sin un motivo que lo pueda cambiar Sin razón, sin sentido, el vacío me atrapa Y yo me pierdo en él, no hay respuestas Solo este eco que no tiene fin Y este dolor que no me deja vivir No me deja 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 No me deja